Señora Patricia Urrea, presidente de la Comisión de Tenis del Guadalajara Country Club. Sentimos orgullosos de ser la sede del torneo grado 1 más importante del mundo. Tendremos partidos excepcionales, ya que tendremos unos tenistas fabulosos, extraordinarios. Olvidable, del 14 al 19 de noviembre, un tenis espectacular. Los recibimos con los brazos abiertos.